Bueno, estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico, hay muy buena relación con el sector privado. Ayer nos reunimos con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, que son representantes de organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver, a destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no sólo el que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos gasoductos, que no se quiera medrar, que no se afecte la hacienda pública. No sólo es eso, sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del país, el gas es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Y tenemos la desgracia, como en otras cosas, de que nos volvimos dependientes en gas. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más edad, que hubo hasta una polémica nacional un debate cuando se hizo un gasoducto desde el sureste al norte del país, porque en los planes de Pemex estaba el exportar gas, el llevar gas a Estados Unidos y miren lo que se hicieron estos irresponsables, tecnócratas, corruptos, ahora se compra el gas y ese ducto se va a utilizar para traer gas. Ese ducto que se construyó en los años 80 en vez de llevar el gas al norte va a servir, se va a adaptar para traer el gas del norte al sur, al sureste, sobre todo que haya gas en la península de Yucatán, porque no tenemos gas y debido a eso no se genera la suficiente energía eléctrica. Y tenemos que cuidar que no falte la energía eléctrica, que no haya apagones. Pero bueno, en todo esto nos están ayudando, están participando integrantes del sector privado, y están invirtiendo para lograr el crecimiento del país, aunque en el esquema nuestro no todo está dependiendo de las grandes inversiones del sector privado. Nosotros tenemos un plan de desarrollo con cuatro elementos fundamentales. El primero es la reactivación de la economía popular, que no se consideraba y que es muy importante, la microeconomía, el que se reactive la economía desde abajo con la gente, ya sea está dando empleo en el campo, sembrando, construyendo caminos con uso intensivo de mano de obra, otorgando con pequeños créditos, las tandas para el bienestar, con apoyos para impulsar el bienestar, todo eso ayuda mucho y eso se complementa con las remesas en el campo. La gente tiene tres ingresos en general, lo que produce para su autoconsumo, que tiene que ver también con la lluvia, a veces cuando hay sequía es muy difícil que siembren y que cosechen su maíz, y la crianza de animales, de patios y otras actividades, los chivos, los borregos, el telar, hay una economía campesina muy integrada, ese es un apoyo de la gente pobre, de la gente humilde, de los campesinos. Lo otro que les ayuda son las remesas, es que este año calculamos que van a llegar 35 mil millones de dólares y es una derrama de recursos para los pueblos. Y lo tercero son los beneficios que reciben de los programas gubernamentales, que ahora se incrementó bastante ese apoyo. Entonces, esa es una esfera, el de fortalecer la economía popular. Lo segundo es todo lo que promueve el Estado con proyectos estratégicos, el proyecto del capitalismo, el tren Maya, la construcción del aeropuerto, todas las acciones del gobierno, la refinería, la rehabilitación de las refinerías, la extracción del petróleo, el impulso al sector energético, eso es muy importante, es un segundo elemento. Un tercer elemento es lo que invierte la iniciativa privada, los negocios que abre el empresario mexicano, los negocios que se abre, que dan empleo, empresas, hoteles, toda la actividad de servicio, eso es lo tercero. Y un cuarto elemento muy importante es la inversión extranjera y el comercio exterior, el que siga llegando a la inversión extranjera y sigamos exportando bienes, ese es el plan integral. Y en lo que corresponde al sector privado nacional hay confianza, están participando, nos están ayudando, hay cooperación.